Estamos de regreso en su programa médico de cabecera, transmitiendo por el canal 152 de ICI o también pueden vernos en internet en www.mbmtelevisión.com. No se olviden de seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y hoy estamos hablando de colon irritable con el doctor Eduardo Pombonava. Mencionábamos ya cómo hacer el diagnóstico, cómo cuidar esos factores precipitantes del dolor que se presenta en el síndrome de intestino irritable y vamos a ahondar con el doctor sobre tratamiento. Sí, recapitulando, decíamos, damos medidas iniciales higiénico-dietéticas y si no mejoran y dependiendo de la intensidad de los síntomas, tratamiento farmacológico que decíamos que básicamente lo que hacen estos fármacos es que ayudan a regular los movimientos del intestino y también otra parte importante del tratamiento farmacológico son algunos antibióticos pero que actúan sólo en la luz del intestino, que no se absorben hacia la sangre porque también pues está involucrado a veces el sobrecrecimiento, la sobrepoblación bacteriana en el colon como un factor predisponente, específicamente por ejemplo se usa un antibiótico que se llama rifaximina. Ese antibiótico actúa precisamente nada más a nivel de dentro del intestino, lo que es decir, que es importante tener previamente una valoración médica. Esta es una de las enfermedades que se presta mucho para la automedicación, para inicio de tratamientos con medicina alternativa, con medicina, digo no tengo nada en contra de la homeopatía, pero a veces se inician tratamientos homeopáticos incluso sin tener la certeza de haber hecho una evaluación correcta y descartado enfermedades que pudieran evolucionar hacia algo más grave, porque si bien es cierto decíamos que el colon irritable no evoluciona hacia otra enfermedad más grave, es decir, el colon irritable no evoluciona hacia cáncer, no evoluciona hacia que se perfore el intestino, que se haga un hoyo el intestino, no evoluciona hacia una infección severa. Decíamos que hay enfermedades que pueden simular en un inicio síntomas de colon irritable, pero que pueden evolucionar a algo más grave, incluso poner en riesgo la vida de los pacientes, ya sea de manera aguda, es decir, en los días inmediatos o de manera crónica, como el caso de un cáncer. ¿Hay formas en las que se puede presentar un paciente con colon irritable de forma aguda, con un dolor muy muy intenso? La intensidad del colon irritable es variable y es incluso una causa frecuente de ausencia laboral, por ejemplo, por la intensidad del dolor, aunque no es lo más característico. Lo más característico es que sea un dolor que el paciente siente el dolor, pero es un dolor más o menos soportable que le permite hacer sus actividades diarias. Es un dolor también por el que no se despierte el paciente en la noche, por ejemplo, que esté durmiendo y el dolor lo despierte. Eso no es característico del colon irritable. Jamás se va a acompañar de vómito, fiebre. No se acompaña de otros síntomas, como dices, vómito, fiebre. Y el inicio no es generalmente generalmente de forma aguda. Para decirlo de manera más fácil, generalmente el paciente no está sentado en su cama y le viene un dolor de intensidad muy severa que lo doble y lo tire al piso prácticamente. Eso no es lo más característico. Sin embargo, hay cuadros de presentación muy variable en los que a veces sí hay una minoría de pacientes, por ejemplo, que pueden tener un dolor muy intenso y ser colon irritable. No es lo más característico, insisto, pero estas variantes en la presentación del cuadro clínico son los que a veces nos pueden hacer confundirnos en el diagnóstico y esa es la importancia de una correcta evaluación médica. Esta variabilidad de síntomas y de la presentación del cuadro clínico. Por eso decía de manera inicial, sí es una buena opción que los pacientes que tienen dolor abdominal sean evaluados por un especialista. Decíamos entre las enfermedades que se pueden, que hay que descartar y digo orientado siempre a los factores de riesgo que tiene un paciente para presentar una u otra enfermedad, pues van desde las piedras, decíamos piedras en avesícula, apendicitis, cuadros de apendicitis. Por ejemplo, si un cuadro de apendicitis no lo atendemos, si damos un tratamiento inicial con analgésicos, es decir, con medicamentos que controlan el dolor y antibióticos, podemos enmascarar un cuadro que puede evolucionar hacia algo más grave, hacia una perforación del intestino, hacia una infección grave que ponga en riesgo la vida del paciente. Otros cuadros de dolor abdominal que hay que descartar, por ejemplo, son una pancreatitis, sobre todo una pancreatitis crónica que también se presenta como un dolor muy difuso, también intermitente, que el diagnóstico no siempre es fácil. Por ejemplo, otra enfermedad que hay que descartar son los divertículos del colon. Los divertículos son como pequeños sacos que se forman en el colon, en el intestino grueso y esos se pueden tapar, infectar, inflamar y perforarse y hacer también una infección grave abdominal que ponga en riesgo la vida del paciente también. Cuadros de gastritis, de úlceras en el estómago también pueden dar dolores que a veces son confundidos con el síndrome de colon irritable y que estos sí pueden evolucionar, por ejemplo, también una perforación del estómago o una úlcera que evoluciona incluso a cáncer. O por ejemplo, en el caso del cáncer de colon, que a veces también los síntomas son un tanto ambiguos o pudieran ser un tanto ambiguos para alguien que no es médico. Es necesario sospecharlo para hacer estudios encaminados a descartar esas causas y quedarnos al final con el diagnóstico del colon irritable. Y una vez hecho este diagnóstico, estando seguros de que es este el diagnóstico, pues estar, mantener el tratamiento, irlo sobrellevando, explicarle al paciente, que esto no evoluciona algo más. Y esa tranquilidad también a veces es importante, ayuda muchas veces al control de los síntomas. Hace un momento comentabas que se utilizan algunos antibióticos de la luz intestinal que no se absorben, que nada más actúan a nivel intestinal. Si el problema está dirigido a este desequilibrio de bacterias buenas y malas, que normalmente debemos de tener alguna flora específica. Entonces, el uso de probióticos supongo que también estaría indicado. ¿Se hace? ¿Se tienen buenos resultados con esto? Sí se usa. No es, digamos, el pilar fundamental del tratamiento. Se usa en pacientes en los que el resto de las opciones terapéuticas no ha tenido un buen resultado. Sí se usa el uso de agentes que ayudan a mejorar la flora intestinal. Sin embargo, tampoco ha demostrado que el uso de este tipo de medicamentos tengan también como excelentes resultados. Decíamos, el tratamiento es difícil y como no se ha encontrado la causa orgánica principal que sea la causante de esta enfermedad, pues echa mano de lo que hay, de varias cosas. Al no haber, al haber diferentes opciones de tratamiento, quiere decir que no hay un tratamiento que sea el específico y que sea el 100% efectivo. Entonces, echamos mano de las cosas que tenemos orientado hacia los síntomas del paciente y hacia factores de riesgo que pudiera tener. Antes de ir al siguiente corte comercial, como bien no se tiene una enfermedad como tal en la célula del intestino, lo que haga que se produzca el colon irritable, ¿sí se puede encontrar una relación o un detonante cuando hay ciertas alteraciones nerviosas o se están pasando por periodos de estrés, algún problema en el trabajo, problemas en casa que puedan detonar otra vez estos síntomas? Sí, sí existe esa asociación entre el estrés y el desencadenamiento de los síntomas. Incluso puede presentarse la enfermedad después de un episodio traumático psicológico de algún paciente, se puede desencadenar. Sin embargo, no todos los pacientes que presentan la enfermedad tienen algún trauma psicológico o necesariamente el estrés. Es decir, sí hay alguna asociación en algunos pacientes, pero tampoco se ha demostrado que esta sea la única causa que desencadene la enfermedad. Muy bien, pues vamos a ir al corte comercial, vamos a regresar a nuestro último bloque con el doctor Eduardo Pombonava, vamos a seguir hablando de este tema tan interesante que yo creo que pues afecta a gran parte de la población, como bien lo mencionabas, creo que es más del 55% mujeres, ¿verdad? Sí. Entonces, no se despeguen todas aquellas que nos están viendo en casa con problemas de dolor abdominal crónico, de estreñimiento, para seguir hablando con el doctor Eduardo Pombonava. Regresamos después del corte comercial.